¿Cómo definirías qué es eso del higienismo a la gente que no ha ido de ello? Sí, para mí hay tres grandes paradigmas en la salud. El primer paradigma es Asclepio, Esculapio, que era el dios de la medicina, el dios de la intervención, el dios de la medicación. Pero se dice que Asclepio tenía dos hijas. Una de ellas, Panacea, y la otra, Igea, o Igeia. Entonces, Panacea es un nombre que todavía lo utilizamos, pero no sabemos de dónde viene, y era hija de Esculapio o Asclepio. Y la otra hija, Igeia, es la que, de alguna manera, está predisponiendo a buscar la salud a través del arte de vivir. O sea, la palabra curar viene del latín curare, y significa cuidar. Entonces, la propuesta de la medicina higienista, de la higiene vital o higiene natural, con los diferentes nombres según los países, es cuidarnos para curarnos. El médico no es el que cura. El médico es el que pone a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración. Y también, utilizando todos los factores de salud. La tierra, el agua, el aire y el sol, los necesitamos para vivir y los necesitamos para curarnos. Es el arte de vivir, y a través del arte de vivir, llegar a curarme. El arte de vivir, y a través del arte de vivir, llegar a curarme. El arte de vivir, y a través del arte de vivir, llegar a curarse. Gracias.